¿Qué fue mis panas amantes del MIR4? Aquí estamos con una de las peticiones fastidiosas de encontrar. En esta ocasión estamos con Rastro de la Bruja Venenosa. Cuando pedimos la petición nos lleva a un lugar, ya eso lo saben en el momento en el que están buscando esto, y nos asigna la petición, pero no nos dice dónde tenemos que ir, dice que mates por ahí, deshazte de los demonios de por ahí, ¿vale? Entonces, ese de por ahí quiere decir que vengas a Garganta de la Muerte Inferior. Estamos en la Valle de Serpiente, busca Garganta de la Muerte, busca Garganta de la Muerte Inferior, dificultad normal. Acá, en este lugar exacto donde estoy mostrándole, es donde nos va a sumar la petición. Ahí tienen mis panas, ¿bien? Ese es el lugar exacto para cumplir Rastro de la Bruja Venenosa. Gracias por todo el apoyo, mis panas. No olviden regalarme ese like, compartir el video con los panas, comentarlo, y recuerden que también haremos stream por Twitch. Me pueden encontrar como RusoDimitri13, igual que en YouTube, ¿vale? Así que gracias por todo el apoyo, mis panas, y nos vemos luego. ¡Venga!